Sí, realmente fue un año más que exitoso para nosotros. Hemos llegado a capacitar 68 cursos, hemos realizado, de distintas índoles, sí. Y realmente, bueno, con más de 2.148, traje los números para ser precisa, personas capacitadas. Más de 2.000 personas capacitadas. Sí, más de 2.000 personas capacitadas. Así que, bueno, realmente, y muy contento por la llegada de la gente y que la gente entienda que capacitarse te brinda mayores herramientas, ¿cierto? Y tuvimos una lista de espera de 200 personas que en ningún momento pudimos bajar. Claro. Sumábamos cursos, pero bueno, la gente se sigue anotando y sigue viendo a la oficina de empleo como un punto referente en cuanto a lo que es capacitaciones cortas con salida laboral, que es lo que nosotros por ahí nos enfocamos, ¿cierto? Claro. Patricia, ¿y en qué consisten esas capacitaciones? Y tenemos varias. Tenemos desde peluquería, electricidad domiciliaria, que es la que más están pidiendo. Tuvimos también lo que es armado y reparación de software. También tuvimos lo que es, ayúdame, Caria. Sí, cómo no. AutoCAD, saladura, electricidad, password, operador básico de PC, estética corporal. Sí, la verdad que muchísimos. De la administración. Opciones y de las más variadas, ¿no? Sí, sí, sí. Para toda la gente. Para que la gente tenga salida laboral. Incluso ahora estamos con atención al cliente, que por ahí también está mucho lo que es la gente de los negocios que está pidiendo. Claro. Con la Cámara de Comercio también estuvimos trabajando porque, bueno, la gente es para que tengan más aptitud en el momento de atender al público, ¿no? ¿Y cómo surgen estas capacitaciones? ¿Son solicitadas por las empresas? ¿Ustedes van detectando necesidades quizás de las propias personas que están buscando trabajo? ¿Cómo se van creando las distintas ofertas? Hacemos un relevamiento. También tenemos esta cuestión de preguntarle a los alumnos, de estar en contacto con ellos y vamos viendo qué es lo que se va a necesitar y qué es lo que ellos quieren también, ¿no? Y después, bueno, tenemos bastantes convenios o hacemos muchas relaciones con todo lo que son distintos sindicatos y lugares que se acercan a la oficina para solicitar el lugar para capacitar. En el marco de la cooperativa eléctrica se firmó un convenio con ellos el año pasado y esto nos permitió realizar una capacitación con matrícula de cooperativa eléctrica. El que realizaba la capacitación sale, una vez finalizado, viene la cooperativa a la oficina de empleo, les tomabas el examen, les toma el examen y salen con la matrícula. Y esto se refuerza, en este caso en particular, trajimos a la gente del electrosector y la gente del electrosector capacitó no solamente a los matriculados de la ciudad, a los que salen de la oficina de empleo, sino también a la gente que trabaja en la fábrica, no sé, hemos invitado a la escuela, a los arquitectos, ingenieros, a la gente que está en el tema, ¿no? Que está en el rubro de la electricidad. Muy bien. Y con las empresas, por ejemplo, metalúrgicas, electrónicas, ¿cómo es el vínculo desde la oficina de empleo? Es muy bueno. La verdad que tuvimos también un año de bastante trabajo con ellos, se trabaja muy en conjunto, se capacita, tenemos los créditos fiscal que han estado otros años también que toman la gente desde la bolsa nuestra. Muy bien. Siempre se trabaja, digamos, tratando de que cuando se necesite personal, se utilice esta bolsa de empleo, ¿no? Claro. Patricia, imagino que ya a esta altura del año ya están de alguna manera cerrando. Sí, terminando ya todos los cursos. Están todos esperando las vacaciones de alguna manera y descansar un poco, pero para quien nos esté escuchando y quizás tenga ganas o ya de ir planificando lo que va a ser el próximo año, ¿cómo tienen que hacer justamente para acceder a estas capacitaciones? El año que viene vamos obviamente a tener muchísimos cursos más y, bueno, invitamos a la gente a que se acerque. La oficina de empleo queda en San Martín 619, al ladito de Aerolíneas Argentinas, para quien no lo sabe. La referencia. Claro. Ahí pueden llevar un currículum. El currículum es básicamente para buscar trabajo, pero si ellos quieren también pueden ahí informarse sobre los cursos que va a haber durante todo el año que viene. En este momento ya estamos terminando, así que no estamos anotando para cursos porque ya están terminando, nos están quedando los últimos seis cursos que están culminando ya y, bueno, comenzaremos nuevamente, calculamos que en marzo, con todos los cursos nuevos. Bueno, para ir organizando y pensando también que tenemos ganas de hacer durante el verano. Karina, por último, imagino que además de la satisfacción de finalizar el año cuando quizás personas que llegaron a la oficina de empleo se van con algún certificado y con algún papel que de alguna manera acredita lo que han aprendido, también está la satisfacción de brindar una solución y supongo que deben ser muchas las historias que conocen de personas que vuelven a contarles que encontraron trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Hemos tenido casos de padres con hijos que no habían estudiado hace años y hoy son los dos matriculados de electricidad. Quizás eso sucede también, ¿no? El padre acompaña al hijo para... Son las historias de vida que dan la satisfacción del trabajo que ustedes hacen. Tal cual, o chicos que vienen con su señor embarazado y después te acercan los niños para que los conozcan. En realidad es como una familia, ¿no? Nosotros cada vez que inicia un curso nos presentamos y le damos la bienvenida a los chicos y le decimos, ¿no? Que bueno tenerlos acá y el que empieza un curso generalmente después anota en otro y ya empieza en esta movida de capacitarse y como, bueno, es tanta la oferta que tenemos empieza a ver, ¿no? Esto como una posibilidad y, bueno, y estás a la oficina, estás amigo, digamos, uno más de la oficina. Claro, de la oficina. Van a ver la bolsa de trabajo, van a ver la cartelera, se anotan en curso. Muy bien. Hay chicos que han hecho bastante. Igual para recalcarte por ahí que sí me gustaría que se informe la gente. Estos seis últimos cursos que estamos dictando son del Ministerio de Trabajo, ¿sí? De la Nación. De la Nación, tal cual son fondos nacionales, son los territoriales que hemos presentado un proyecto que se presentó hace más de un año y, bueno, hoy han llegado los fondos hace un par de meses y lo estamos ejecutando. Así que, bueno, realmente también agradecí. Es un trabajo muy fuerte que se hace desde la oficina de empleo, bueno, y aprovechando esta posibilidad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación de tener estos fondos para seguir apostando a todo lo que es la capacitación de la gente. Esto, como decía Patricia recién, va a tener continuidad el año que viene. Totalmente. El año que viene tenemos 20 más, Patricia, ¿cierto? Sí, 20 más más o menos. Que tenemos que ejecutar más lo que se hagan con aportes municipales como se vienen desarrollando. Y algo más para recalcar también es que vamos a los barrios. Desde el año pasado no solamente las capacitaciones son en la oficina de empleo, sino también en los distintos ZUM barriales. ¿En qué ZUM se han dictado? Estábamos en el barrio Austral, en Chacra 11, en Chacra 4, en Barrio Reconquista, en Chacra 11. Más accesible para el vecino, ¿no? Claro, exactamente. O la vecina que quizás no viene hasta el centro. Sí, porque a veces dábamos el mismo curso, por ejemplo, reparación de PC, lo dimos en la oficina de empleo y también lo dimos en el barrio Austral. Entonces, para la gente que por ahí no podía acercarse hasta la oficina de empleo, podía anotarse allá en el barrio Austral. Muy bien. Bueno, felicitarlas a las dos por el trabajo. El trabajo que realizan, que terminen de manera excelente este año y siempre desde aquí, desde Ingreso 2016, queremos dar este mensaje, ¿no? El mensaje de que estudiar, de que capacitarse siempre vale la pena. A veces parece que los resultados no son en lo inmediato, pero sí el enriquecimiento que es personal y que también lo vive la familia y en esto de la búsqueda de empleo más que es una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental. Nosotros tenemos los chicos que van y le faltan materia y a veces eso no te permite acceder a una entrevista laboral de acuerdo a un perfil o al requisito que te estén solicitando en ese momento. Entonces, por ahí lo ayudamos, ¿no? Lo mandamos a Arfine, de distintas maneras para que este chico pueda seguir capacitándose y entienda que es una oportunidad, que va a tener, digamos, un abanico más grande de posibilidades en su búsqueda laboral cuando esté más capacitado. En realidad, hoy hay competencia a la hora de buscar un empleo. Quizás antes no la había, pero hoy realmente se compite por un puesto laboral y el que está más capacitado tiene acceso de forma más inmediata, ¿no? Seguro.